muy buenas queridos traders qué tal aquí una vez más con vosotros eric muñoz en lion bull academy vamos hoy con el análisis semanal con trading central como cada domingo va a ser del día del día 19 al 23 de julio del 2021 así que empecemos rápidamente empezamos primero con el nasdaq 100 que podría subir en torno al 5,58 por ciento todo lo que esté por encima de los 14.540 son compras primer objetivo 15.000 y segundo objetivo 15.500 seguidamente tenemos el sp500 que podría subir en torno al 3,53 por ciento todo lo que esté por encima de los 4.260 son compras primer objetivo 4.400 y segundo objetivo 4.480 seguidamente tenemos el dow jones que podría subir en torno al 4,56 por ciento todo lo que esté por encima de los 34.160 de los 34.160 son compras primer objetivo 35.085 y segundo objetivo 36.270 seguidamente tenemos el dax el ger 30 que podría subir en torno al 2,60 por ciento todo lo que esté por encima de los 15.300 son compras primer objetivo 16.000 y segundo objetivo 16.200 seguidamente la primera acción de la semana y hablamos de saint gobain al menos creo que se pronuncia si podría subir en torno al 12.57 por ciento su ticket sería el sg o todo lo que esté por encima de los 54.60 son compras primer objetivo 61 y segundo objetivo 65 seguidamente seguimos con la segunda acción de la semana y hablamos de nike que podría subir en torno al 18.67 por ciento todo lo que esté por encima de los 150.50 son compras primer objetivo 175 con 80 y segundo objetivo 182 con 70 ahora el primer par de forex de la semana y hablamos del euro contra el dólar en temporalidad de 30 minutos que podría subir de 34 a 50 pips todo lo que esté por encima del 1,1781 son compras primer objetivo 1,1839 y segundo objetivo 1,1855 seguidamente tenemos la libra esterlina contra el dólar que podría caer de los 29 a los 43 pips todo lo que esté por debajo del 1,3782 son ventas primer objetivo 1,3733 y segundo objetivo 1,3719 seguimos ahora con el oro también temporalidad de 30 minutos que podría caer un 0,67 por ciento todo lo que esté por debajo de los 100 de los 1,817 son ventas primer objetivo 1,804 y segundo objetivo 1,801 con 50 seguidamente el petróleo el crude oil o el wti o hoy en itoro que podría caer en torno al 1,61 por ciento todo lo que esté por debajo de los 72,30 son ventas primer objetivo 70,95 y segundo objetivo 70,40 vale esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego chicos